Gracias, Presidente. Nuevamente nos encontramos en una situación embarazosa de no haber resuelto nosotros en la Comisión de Economía, digamos en los tiempos que son 90 días, cuando llegan los informes, al igual que el informe del Ministerio de Turismo, de igual manera nos vemos este día con el informe del Ministerio de Economía. Ciertamente cuando uno revisa el informe, que es la memoria de labores del Ministerio de Economía de junio del 2018 a mayo del 2019, esta memoria toma en cuenta los criterios que se establecen de acuerdo a la Real a efecto de dejar claro el avance importante que se tuvo en este año y que lamentablemente cuando vino la Ministra de Economía, de lo que menos habló fue de la memoria de labores. En esa memoria de labores queda claro que el marco referencial que se utilizó para poder dinamizar las actividades económicas en tres cosas importantes en el marco del Plan Quinquenal 2014-2019, ya que su gran objetivo estratégico era dinamizar la economía a fin de generar las oportunidades, la prosperidad y bienestar de las familias y por supuesto de las empresas que son fuentes y generadoras de la producción de riqueza y de empleo. Pero que también en este marco se planteó un objetivo estratégico que tenía como tres componentes importantes. Entre esos, la transformación productiva, la facilitación de la inversión y los negocios, fortalecer los procesos de calidad y la innovación de ciencia y tecnología y sobre todo la diversificación de la matriz energética. Que dicha sea de paso, el señor Presidente estuvo hace poco inaugurando una de esta visión que tuvo el Plan Quinquenal del Salvador Seguro y es como es la generación de energía limpia, energía renovable como es la fotovoltaica. Recordemos que es en este Plan Quinquenal que nosotros comenzamos a diversificar la matriz energética a fin de ir generando las condiciones para entrar a esa nueva exigencia en el mundo que es la generación de energía limpia. Hoy en día el Salvador produce energía a través de la biomasa que es la basura, como diría el bagazo en los ingenios, la generación fotovoltaica y por supuesto esperemos tener un día también la generación de energía eólica. Que este país tiene lugares en la región muy importantes para poder aprovechar ese potencial. El plan considera su planificación estratégica como tal, el plan tiene definidos objetivos, el plan tiene sus acciones, el plan considera y tiene los recursos utilizados y ejecutados y el plan por supuesto da a conocer en esta memoria de labores, da a conocer los avances importantes. Casi siempre en este país o los analistas políticos entre comillas siempre cuestionan el crecimiento económico. Es difícil y lo saben los colegas economistas que una economía dolarizada es bastante complicado crecer como crecer como crecer en otras economías del resto de América Latina. No aún así, este país ha estado por encima de las tajas de crecimiento de Brasil, de Argentina, de México y de países vecinos. Resulta que el 2018 nosotros crecimos el 2,554 por ciento, un poco más en relación al crecimiento que tuvimos en el año 2017. Si vemos la inflación de igual manera, pasamos del 2017 de 2,04 por ciento a 1,6 por ciento. Una inflación considerada muy baja que eso permite en la lógica mantener la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de la gente. En este periodo, el Ministerio de Economía han creado leyes y reformas políticas públicas que han podido dinamizar la economía que es el planteamiento original en el plan quinquenal. El desarrollo de las estrategias y líneas de acción encaminadas a lo que ya decía la diversificación de las matrículas energéticas, impulsar la transformación productiva y sobre todo fortalecer los procesos de la producción con calidad y la innovación significa la introducción de las herramientas tecnológicas a efecto de ser competitivos en un mundo globalizado. Pero además de eso, nosotros también hay que decirlo, en este plan quinquenal se logra a fortalecer a las MIPIMES. Ha habido esfuerzo desde el Ejecutivo del Ministerio de Economía, pero también desde este órgano legislativo, cuando hemos dado leyes importantes como es la ley MIPES, la ley de los productores artesanales, la ley de garantías mobiliarias y sobre todo logramos darle autonomía a la CONAMIPE con el único propósito de seguir en la ruta del desarrollo. No es posible que este informe pase desapercibido sin dar a conocer la riqueza que tiene. Me parece y me pareció y nos parece a nosotros una miseria de parte de la Ministra de Economía no dar a conocer los logros que estaban contemplados en esta memoria de labores cuando vino a dar el informe a este seno legislativo. Es importante mencionar de que si nosotros tuviéramos otro tipo de condiciones como para poder impulsar un crecimiento económico que lo traduciéramos en un desarrollo, sería formidable. Pero también desde el Ministerio de Economía y la CONAMIPE se ha apoyado los micros y pequeños empresarios en la herramienta como es dotarlos de los conocimientos técnicos administrativos para la sana y administración del quehacer productivo como es la confección de uniformes, útiles escolares y zapatos. Una labor muy importante que queda claro que es en este en este periodo quinquenal donde los micros y pequeños empresarios logran fortalecer y que hoy en día se ven amenazados de ser excluidos de esa función que de acuerdo a ley les compete darlo como son los programas sociales. No me cabe más que decirle a la población que los principales retos que tenemos y que hemos tenido es haber generado las oportunidades de empleo formal e informal, haber dado la posibilidad de que el país tuviera un ranking en términos de confianza y competitividad del 97 al 73 por ciento. Eso no se dijo en el informe cuando vino la Ministra de Economía y lamentamos mucho. Por último decir que como FMLN hemos acompañado este plan quinquenal y principalmente la labor del Ministerio de Economía a efecto de que podamos fortalecer y dinamizar la economía nacional y del país en general. Muchas gracias señor Presidente. Muy buenos días.